Música Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Este trabajo ha sido maravilloso. Gracias comandante. Te queremos y también te voy a decir algo. Necesito tu abrazo. Necesito tu abrazo. Una de esos edificios y uno lo asocia a sectores pudientes. ¿Se ve? Porque es la historia que uno tiene grabada aquí en la película. Ahora cuando tú me dices que vives allá yo miro para allá y digo oye, increíble. Fue Cristo el que dijo dejad que los niños vengan a nosotros. Él venía, él viene con su papel. ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galleta. Galleta. Bueno, dame galleta pues. Dame galleta. Ser un niño es Dios en un cuerpo pequeño. Y lo mejor cuando te dicen, presidente, ¿cuánto te quiero? Un aplauso para estos niños, estas niñas que no inundan el corazón de vida, de paz, con sus lágrimas, su amor. Milagro, ya no llores, no llores, mi niña, que tengo que hacer. Graduar este poco de gente y después ir a comer. Duérmete, mi niña, duérmete, mi chico. Señor, bienvenido. Bienvenido, señor. El socialismo salvará al mundo. Sólo el socialismo salvará a este planeta. Sólo el socialismo salvará a la especie humana. Porque nuestro comandante tenía desde adentro el escudo más poderoso que puede tener un ser humano, que es su pureza, su verdad, su escudo de pureza, de amor de Cristo, de hijo verdadero de Cristo. Lo salvó de la injuria, de la infamia. Y aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos, para este y todos los tiempos futuros. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás. Jamás podrán. Comandante, no podrán con nosotros jamás. Comandante, no podrán con nosotros jamás. Comandante, no podrán con nosotros jamás.